¡Suscríbete al canal! Ahí vieron, estamos viendo los visuales de esa caída y no solamente de la forma que cae, sino el problema que le da al presidente para poder levantarse. Ahí lo vemos, necesita ayuda para poder, o sea, dos, tres personas para poder levantarlo. Y esto pues abre un nuevo debate en los Estados Unidos de si esta nueva caída, ¿no? Este nuevo tropiez, este nuevo problema que ha tenido el presidente para demostrar su fortaleza, ¿lo podría mantener vivo en la candidatura a la presidencia o básicamente esto lo puede sacar de carrera? Aquí está Jorge Colbert, que conoce muy bien la política de los Estados Unidos. Jorge, saludos, bienvenidos. Y también Luis Pernas, de Brita Vila Pernas, que es el director de la Oficina de Puerto Rico de los Asuntos Federales en Washington. Bueno, ¿qué les parece? Esto que ha ocurrido está viral en todas las redes sociales y en todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. Es algo de preocupar, no solamente porque no es la primera vez que ocurre, o sea, el presidente ha tenido ya varias caídas. Es que más que la edad o más que la situación de KS, es que luce constantemente desorientado. Exacto. Y eso es un problema porque es el presidente, porque es la persona que controla los códigos nucleares, porque es la persona que ordena guerra. Y pienso que va a ser un issue que va a continuar en la medida en que se siga viendo en los medios de comunicación que actúa de manera desorientada constantemente siendo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo tú lo ves? ¿Podría costarle esto a la candidatura del presidente? Una presión ahora de todos los compañeros del Partido Demócrata para que se quite. Yo creo que ciertamente es un golpe político porque lo van a utilizar los videos, hablan por sí solos. Pero yo creo que la fortaleza de él está en su equipo. Su equipo vino rápido, lo levantó. Y cuando pensaban que él no iba a aprobar una legislación de infraestructura, la hizo. La inflación la atendió. El acuerdo que acaba de hacer para el límite de la deuda también lo hizo. Así que yo creo que él ha ejecutado bien y en la medida que continúa haciendo esa obra, creo que va a tener buenos resultados. ¿Tú crees que viene una presión ahora para tratarle de que el hombre salga del camino? El problema es que ¿quién lo va a sustituir? Los números de Kamala Harris son terriblemente malos, igual que los de él, probablemente peor. No hay una figura en el Partido Demócrata que despunte. Así que hay un problema también de alternativas. La campaña republicana contra el presidente, me imagino Trump hoy y todo, deben estar haciendo fiesta. Así mismo, pero nada, no vamos. En las redes sociales, ya en las redes sociales está viral. Está viral, pero eso es algo que pasa, ¿verdad? Todo el mundo se tropieza, oye, se cayó con una bolsa. Pero no tantas veces, oíste, no tantas veces. Corrida porque el presidente, y la verdad, mucha gente ha tomado pasión porque es muy triste lo que está pasando. Estamos viendo a una persona ya entrada de edad que trata de mantenerse proyectándose bien, pero lamentablemente algo se le pone en el camino. Y se cayó subiendo, mira, ahí lo vemos cayéndose de la bicicleta. Hace poco se cayó subiendo, ahí está, por poco se cae otra vez. Y se ha caído también subiendo las escaleras del Air Force. Y ahora se cae en plena graduación en Colorado. Así que no la ha tenido fácil. Vamos a ver si la gente se acostumbra o realmente va a tener que provocar quizás un cambio en candidatura. Así mismo. Vamos a ver. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Veremos a ver qué ocurre con esto. Con ese tema y muchos otros arrancamos, señores, a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, la decisión se tiene que haber ya tomado. Tenemos que estar preparados. El evento de esto, tú desconoces su malditud. Y pues pidiéndole a Dios que nada pase. Bueno, mis amigos, no nos queda otra que arrancar con un tema que es fundamental para todos los puertorriqueños. ¿Estamos o no estamos listos para la temporada de huracanes? ¿Cuán adelantados estamos? ¿Cuán fuertes estamos? ¿Qué dicen los alcaldes de Puerto Rico y también qué dice Luma? Hoy llega hasta nuestros estudios los principales ejecutivos de esta empresa. Vamos a hablar con ellos, no sin antes presentar aquí a nada más y nada menos que a les Delgado, Denise Pérez y Arnaldo Rojas. Saludos a los tres. Buenas noches, compañeros y a los amigos televidentes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes y buenas tardes a todo Puerto Rico. Muy buenas noches. Les iba a preguntar por el Biden, pero lo puedo preguntar ahorita. Ay, quiero, quiero. Quiero que pregunte. Yo tengo una candidata. ¿Cuál? No, lo digo ahorita, lo voy a decir ahorita. Sí, sí, no me lo digas ahora porque entonces nos quedamos. Pero sin duda alguna esto debe estar jamaqueando ahora mismo todas las redes sociales y todas las noticias de Estados Unidos. Bueno, hoy nos visitan dos figuras muy importantes dentro de la estructura de Luma que queremos conversar con ellos rápido. Y aquí está don Mario Hurtado, que es el principal ejecutivo regulatorio de Luma. Don Mario, saludo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y aquí también el ingeniero Juan Rodríguez, que es el vicepresidente de Programas Capitales. Don Juan. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Sé que han hecho, estas preguntas se las han hecho en todos sitios, pero ¿cómo le decimos a la gente hoy que estamos listos? Si es que estamos listos para enfrentar la temporada de huracanes. No, definitivamente estamos mucho mejor parados de lo que estamos hace dos años y hemos estado preparando para cualquier emergencia. Eso es algo que hacemos todo el año. Hacemos adiestramiento, hacemos entrenamientos, hacemos colaboración con todas las agencias puertorriqueñas y federales. y tenemos un inventario que hemos estado construyendo para tener los equipos necesarios si se necesitan. Tenemos vehículos y otras cosas preposicionadas para poder utilizar en caso de una emergencia. Tenemos contratos con grupos externos si es que se necesita esa ayuda externa. Entonces, estamos bien parados. Obviamente, siempre estamos atentos porque uno nunca sabe exactamente lo que va a pasar en una emergencia, pero por eso entrenamos y por eso nos preparamos. Preso, pero en términos de personal, siempre se ha cuestionado si tienen la cantidad de empleados necesarios para operar de manera regular y en una emergencia, que aunque dice que en una emergencia puede entrar personal de afuera, pero ustedes comenzaron con una cantidad de empleados y debo entender que han ido incrementando. ¿Ya están en el 100% de la cantidad de empleados que necesitan o todavía están en ese proceso de reclutamiento? Bueno, nosotros en este momento tenemos la pie de fuerza necesaria para atender lo que necesitamos atender en términos de mantenimiento y tenemos las empresas que están trabajando con nosotros en términos de construcción y como usted bien dice, en el caso de una emergencia se incrementa, se hace un aumento grande en el pie de fuerza y eso se hace en ese momento. ¿Para Fiona no trajeron personal, correcto? ¿Perdón? ¿Para Fiona trajeron personal de afuera? Sí, claro que sí, se trajo personal de afuera. Ya había vehículos preposicionados para que viniera esos personal y ese personal ya podían trabajar inmediatamente, pero vino un buen grupo de personas externas para ayudar precisamente con la emergencia, además porque ya utilizamos todos los recursos que había internos a Puerto Rico y trajimos más recursos. ¿Y la comunicación con el área de generación, con Genera, existe? Sí, claro que sí. Hemos estado trabajando ya con Genera en su época de movilización, que es la época que tienen ahora. Tienen un plan para empezar a operar a primero de julio. Los hemos estado acompañando en eso. Hay varias áreas en que estamos colaborando y coordinando con ellos. Luma está encargado del centro de control y de la coordinación de todo el sector. Entonces trabajamos muy de cerca con todos los generadores y con Genera para una buena comunicación. Todavía no entiendo cómo estos procesos transicionales se dan en medio de temporada de huracanes. O sea, en Genera empieza el 1 de julio. ¿Cómo es que...? Y eso le pasó también a Luma cuando entró. O sea, pudieron haber hecho el mejor esfuerzo, pero no tenían ni el reclutamiento ni el equipo. ¿Por qué se espera que los periodos transicionales que coinciden con la época de huracanes sean lo mismo? Bueno, yo creo que fue una circunstancia del tiempo, de cuándo se firmaron los contratos y el tiempo que se necesitaba para la movilización y para entrar en operación. Ejemplo puntual, los vecinos de Guaynabo llevan varias semanas consecutivas quejándose de frecuentes cortas en el servicio. ¿Cómo se le explica a ellos que el sistema está robusto para enfrentar una amenaza meteorológica? Y el alcalde ha hecho serios señalamientos contra la operación de Luma aquí en Guaynabo. ¿Cómo reacciona a ellos? Y él conoce el sistema. Sí, buenas noches. Pues una de las cosas que estamos haciendo y es algo que va a seguir sucediendo. Este tipo, cuando estamos haciendo trabajos de reconstrucción y mejoras a la red, van a haber interrupciones. Lo que pasó en Guaynabo, unos asuntos en la subestación se atendieron. Se trabajaron equipos y se trabajaron en domingo normalmente por la duración del evento y la cantidad de reparaciones que había que hacer al sistema. Y constantemente estamos comunicando con los alcaldes cuando se van a hacer este tipo de trabajo y los equipos, o sea, si vamos a trabajar a reemplazar un poste, una línea, en caso de Guaynabo soterrado, tenemos que suspender el servicio por seguridad de los empleados. Ok, yo quiero entrar en otro tema ahora que lo llevamos varios días discutiendo que es un problema de las luminarias del país. Hemos tenido a varios alcaldes aquí destacando el problema y tengo dos alcaldes aquí porque voy a conversar con ellos ahora rápido cuando se hace una pausa, pero hoy, ¿en qué por ciento de ese trabajo de reinstalar toda esta luminaria para que el país vuelva a quedar iluminado? ¿Dónde estamos? ¿En qué por ciento estamos? Ok, en términos del por ciento, yo te puedo decir la cantidad de luminarias. En Puerto Rico hay sobre 300 mil luminarias. A día de hoy hemos reemplazado sobre 36 mil luminarias en menos de un año. Vamos a empezar con un nuevo contratista. Sacan 270 mil aproximadamente. 270 mil aproximadamente. ¿Van a estar seis años reemplazando luminaria? Vamos a estar varios años reemplazando luminaria. ¿Quién las repara? ¿Ustedes nada más? Pero tenemos contratistas adicionales. Este es un problema que lleva décadas, o sea, falta de inversión y mal manejo por décadas y eso no lo vamos a cambiar de un año para otro. Pero ahora tienen mil millones de dólares asignados de FEMA para eso. Esos programas serios de reconstrucción toman años para implementar. Lo importante es que vayamos mejorando en el desempeño, que es lo que hemos estado haciendo. Cada año vamos mejorando y vamos añadiendo más y el sistema va mejorando. Pero hay que construir así un paso sobre el otro. Aquí planteó el alcalde de Comerío que antes de Luma la autoridad delegaba en los municipios y le daba los recursos económicos para ellos hacer ese trabajo y que desde que Luma entró ustedes cortaron ese tipo de relación con los municipios y que entonces ahora contratan o subcontratan otra compañía que está correlacionada de alguna manera con Luma. Como una subsidiaria de Luma. No, Luma no tiene subsidiarias. Eso no es verdad. ¿Y qué compañías son los que contratan? Claro. Tenemos contratistas locales trabajando para este proceso de reemplazo de luminaria. Es un proceso de subasta que se hace. Hay que seguir con el TUCIFAR, que es el Código Federal de Contratación. Y tenemos que hacer un proceso bien riguroso durante, antes, durante y después de la instalación para poder documentar. ¿Quién certifica esto? O sea, porque usted me dice con mucha seguridad, y no dudo de ella, ¿no? Pero me dice con mucha seguridad que ustedes han reinstalado o han instalado nuevamente 36.000 luminarias. ¿Quién certificó que se instalaran 36.000 luminarias? ¿Ustedes mismos o el Estado? Son varios procesos. Nosotros, para poder cumplir con FEMA, tenemos que tomar evidencia antes y después de la instalación. Eso lo hace el contratista que está haciendo. No Luma. El contratista contratado por Luma para hacer su trabajo. Nosotros tenemos un grupo de Quality Control, al mismo tiempo, que va al campo a verificar la información. Adicional a eso, el CORT3, que es el recipiente de fondos de FEMA, va al campo, inspecciona los puntos también, certificando que la instalación está hecha, acorde, y esto todo tiene que tener geolocalizado por coordenadas bien específicos para que FEMA desembolse el dinero. Finalmente, FEMA hace su propia auditoría y tiene sus propios procesos. Entonces, hay varios niveles de control en este tipo de procesos. Ok, vamos a seguir con este tema, porque hay alcaldes que están planteando que necesitan resolver el asunto de la oscuridad de su pueblo. Algunos están diciendo que la ola criminal se ha incrementado en su pueblo, precisamente por el problema de iluminación. ¿Qué dicen estos dos alcaldes? Que ya están aquí, el alcalde de Toda Baja y la alcaldesa de Vega Alta. Con ambos vamos a conversar rápido. Adelante, Kimberly. Ferdinand, así es. Están desesperados por la falta de iluminación en las calles y ellos llegan aquí. Y además, la sirena de las ambulancias no son escuchadas por los conductores que transitan las calles del país. Hoy volvió a ocurrir una situación y el deportista rompe récords y llegan exclusivas jugando pelota dura. Pero de quién se trata, tienes que verlo. Regresamos enseguida. Bueno, vamos a seguir con este debate que está súper interesante. Ha sido con la gente de Luma y se incorpora María Vega, que es la alcaldesa de Vega Alta. Y Betito Márquez, que es la alcalde de Toda Baja. Gracias a los dos. Yo la escuché recientemente hacer unas declaraciones muy fuertes sobre la ola criminal en su pueblo. Y usted un poco marcaba a los problemas de oscuridad que hay en todo su pueblo. ¿Correcto? Eso es correcto. ¿Cómo han podido resolverlo? Precisamente tengo que decir claramente que a raíz de esa situación y la petición de esta servidora de iluminar los sitios más críticos en Vega Alta, como es la carretera número 2, la carretera 6690, y la carretera 690 ya cumplieron con dos de esas carreteras. La carretera 690... ¿Qué significa que cumplieron? Que ya iluminaron... ¿Ustedes o Luma? Luma iluminó la carretera número 2 y la 6690. La 690 todavía está sin culminar, ya que por los daños precisamente de Huracán Irma y María, sufrieron daños ciertos cables, postes, y sería un proyecto entonces mayor. Ok. En el caso de Toda Baja, ¿cuántas luminarias todavía quedan por restablecer? Quedan muchas luminarias. Realmente nosotros hemos mantenido una buena comunicación con Luma. Estamos en el proyecto de iniciativa de luminarias comunitarias, que es un proyecto que estamos en línea para el 2025. ¿20-25? 20-25. Eso es que dice que Luma... En el caso del 2024. O sea, Luma llega... El 2024 llega allí a... Llega allá. Y en el caso de 2025. ¿Qué significa eso? En la reunión que tuvimos precisamente, y saludo al personal de Luma, con representantes de precisamente los proyectos públicos, estuvieron en nuestra oficina y nos verbalizaron que Vega Alta tiene alrededor de 6.000 luminarias que colocar y serían en el 2025. ¿Y qué usted hace aquí en el 2025? Pues, en este caso... Usted no puede cambiarlas ni hacerlas. Bueno, en el caso de esta servidora, cuando vine la otra vez, a raíz de la declaración de emergencia, incluía precisamente colocar luminarias en aquellos lugares que nosotros encontramos, que era difícil. Que, obviamente, eso es un debate que Luma ha traído a colación. No obstante, si hay una declaración de emergencia, no importa si sea gobernador, puede hacerlo esta servidora como así lo hizo. El Código Municipal de Puerto Rico establece que tenemos la potestad para hacerlo, pero tenemos que hacerle un plan a Luma, evaluarlo y hacerlo antes de los 5 días. Rapidito. El alcalde de Almiguero nos dijo a nosotros que también había hecho una declaración de emergencia. Usted, básicamente, hizo más o menos lo propio. ¿El alcalde que logra hacer eso, logra abrir una puerta para negociaciones con ustedes de que ustedes le permitan al alcalde instalar las luminarias o cómo sería? Bueno, lo importante ahí, creo que están hablando de eso, es la seguridad de la gente que va a trabajar en esas líneas, porque sí es un trabajo eléctrico reemplazar una luminaria o hacer toda la instalación reemplazada, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener ese plan para que nosotros lo podamos revisar y decir, sí, eso va a funcionar y está entre los términos que se necesitan seguir para la industria para que la gente esté segura. Bueno, lo que pasa es que usted no podría esperar hasta el 2025 para poder iluminar un área que está ahora mismo sometida al crimen. También tengo que ser honesta, semiluminaria, un municipio no puede hacerse cargo de semiluminaria, pero no obstante, el compromiso está en que en aquellas que entendamos, aunque ellos cumplieron su parte en las carreteras críticas, que nosotros pudiéramos también hacer nuestra parte en aquellas comunidades que así lo han intentado. La pregunta es si están dispuestos ustedes a hacer esos acuerdos con los municipios, porque te veo como que lo veo preocupado, ¿no? Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar con los alcaldes, lo más importante para nosotros es que se hagan las cosas bajo los términos correctos de estándares de seguridad. Ahora, este plan de inversión, que es súper importante para Puerto Rico, porque es más de mil millones de dólares que se van a gastar solo en luminarias, que se van a hacer a nuevos estándares mucho más resilientes y resistentes a los huracanes, inclusive a vientos de hasta 165 millas por hora. Pero también hay todo el trabajo de operación de reemplazo de focos, de luminaria, que ese es más puntual, que ese es el que estamos tratando de enfocar, trabajando con los alcaldes para hacer esos reemplazos, digamos, más inmediatos, para poder atender esas situaciones más críticas. Es que ese reclamo que nosotros hicimos en Tua Baja, porque esperar hasta el 2024 para el reemplazo de todas las luminarias, pues decíamos, o sea, nosotros necesitamos que se vaya trabajando con lo que son las... Los dos, los dos municipios suyos, Vega Alta y Tua Baja, son municipios en que literalmente policías nos dicen que se puede tirar un muerto en una esquina y nadie se va a enterar porque están todos a oscura. Hay una realidad y es muy cierto. Tenemos lugares vulnerables como lo que ha sucedido precisamente en Vega Alta en los pasados meses, donde ha habido una alta incidencia criminal de personas que lamentablemente han asesinado. Obviamente estamos expuestos a que esas personas, no importa, que sean de Vega Alta o de otro pueblo, pudieran tirarlo en esas áreas que están ahora mismo vulnerables. Yo quisiera dejar claro esto, ¿verdad?, para tenerlo, porque vamos a seguir con esta discusión. O sea, municipio que no acepte o que no esté conforme con el plan de, por ejemplo, el caso suyo que es el 2025, usted está diciendo, yo no puedo esperar hasta allá. Luma está dispuesto a sentarse con el alcalde y decir, pues mira, vamos a hacer una negociación, hagan ustedes parte de un trabajo siempre y cuando cumpla con las medidas que usted plantea de seguridad y podemos adelantar ese plan del 2025 a hacerlo del 2024. Por el problema cual es, mil millones y mucho dinero y la pregunta es, ¿dónde está el problema? Si es que hace falta más personal para que puedan hacer el ejercicio de hacer el plazo o es el material porque el dinero está. Exacto. Sí, pero quiero aclarar algo, el dinero no es que lo tenemos. El dinero, el dinero, perdón. Está consignado el dinero. Se consigna según se hacen los diseños y según se someten los proyectos a FEMA. Ahora mismo tenemos sobre 25 proyectos sometidos solamente de luminaria. 355 proyectos sometidos en total a FEMA, 112 aprobados o como ellos le dicen, obligados. Cuando se obliga es cuando tenemos la aprobación final de FEMA. Y estamos trabajando con FEMA, acelerando el proceso. En el caso de Tua Baja, tenemos gente en el campo y estamos proyectando comenzar construcción en octubre. En el caso de Vega Alta, el plan es, y estamos acelerando porque estamos añadiendo más recursos, comenzar la primera fase que es la investigación de campo en agosto 5. Hay un reclamo adicional que yo lo hice a la gente de FEMA cuando nos reunimos, y es que qué bien que vamos a reemplazar, pero necesitamos podar, porque esa es otra situación. O sea, tú puedes reemplazar, pero si no generas el aumento de la poda, pues entonces entramos en una situación de contradicción e ineficiencia en el uso de los recursos. Bueno, déjame traer un tema adicional. Tengo a Carlos Crespo, que es el expresidente de la asociación de detallistas de gasolina. Don Carlos, ¿cómo está usted? Saludo, bienvenido. Saludo, saludo a Ferdiná y a ti y a tu pana. Aunque esto no tiene que ver con nada de Luma ni la luminaria, pero quise, como comienza hoy la temporada de huracanes, ¿cómo estamos? En temas de abastecimiento, de gasolina y todo lo demás que siempre ha sido un área importante en esta discusión. Mira, los detalles de gasolina juegan un papel muy importante, tanto en la época afuera de huracanes como la de huracanes. En estos momentos donde la luz se va a cada momento, igualmente el agua, pues mantenemos inventario de agua, gasolina, diésel, hielo. Y estamos siempre a la guardia para poder resolverle a nuestros clientes, principalmente las estaciones que están dentro de las urbanizaciones. Así que tenemos... ¿Ha habido alguna reunión entre ustedes y el gobierno para hablar sobre los abastos de gasolina, con los detallistas? Lamentablemente, hasta este momento no ha habido nada. Bueno. Oye, y habiendo tenido la experiencia que tuvimos, recuerda la barcaza que venía hacia el sur. O sea, ¿cómo se va a atender ese mismo escenario si se vuelve a dar en Puerto Rico? ¿Cómo se va a atender? Y es una pregunta que siempre hago. ¿Y siempre qué pasa? Y siempre nunca se hace. Bueno, vamos a seguir con esto. Obviamente es un tema largo y estamos esperanzados en que estemos mucho mejor preparados que en años anteriores y que podamos echar parado. Ojalá que tú abajo, Begarta, y con la gente de Luma podamos seguir haciendo cambios significativos en el país. Gracias a todos, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, voy con Kimberly para seguir con otro tema que trajo precisamente a Arnaldo Rojas, que lo vamos a discutir aquí a profundidad. Venimos rápido. Así es, Ferdinand, pero antes usted votó en la encuesta Claro. Bueno, si Puerto Rico está preparado para la temporada de huracanes, los resultados son para nada un 90%, más o menos un 7% y solamente un 3%, dijo por supuesto. Al regreso, a pesar de su reclamo a viva voz, los paramédicos se quejan del poco caso que le hacen a las ambulancias en la calle. Vean lo que pasó hoy. La gente no se mueve y de eso hablamos al regreso. ¿Qué tienen en común el campeón mundial Oscar Collazo y Ferdinand Pérez? Se van a enterar solo aquí en Jugando Pelota Dura, pero antes paso contigo, Margarita.